El día que te fuiste de mi lado Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Ya no te acordabas de los días De tan felices que éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Y que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión Y el puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Y el día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Ya no te acordabas de los días De tan felices que éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión Y el puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió 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 Tú bloquís de mí Cuando te muestras de mí Cuando te miro yo ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no Mi consuelo es mirarte nomás Para vivir por ti ¿Por qué me llamas? Y luego te vas ¿Por qué es así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo, mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así, no puedo vivir sin ti ¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí? ¿Por qué, cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no, si mi consuelo es mirarte nomás Para vivir por ti, porque me llamas, luego te vas, porque eres así, porque Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo, mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así, no puedo vivir sin ti Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión decoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando más su sin sabor La mariposa del dolor Surge en las noches de mis días Compañero, soy una noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si te entristeces No quiero Que la duda Te haga llorar Hemos jurado Amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Y que me importa a mí Que no me quieras Y que me importa a mí Que me desprecies Te voy a hacer saber Que soy un hombre Y que de mí No se burla Si el que quiere Y que me importa a mí Que tú me digas Que nuestro amor Para siempre terminó Me da lo mismo Que me odies O me quieras Pues de mi parte La cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y que me importa a mí Que tú me digas Que nuestro amor Para siempre terminó Me da lo mismo Me da lo mismo Que me odies O me quieras Pues de mi parte La cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando No creas que tú No creas que tú A mí me están esperando Con la fe verdadera de un alma noble y pura, con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero, te amo con pasión, a Dios en mi oración imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, mi higiene a quien reclama mi corazón, piedad Con la fe verdadera de un alma noble y pura, con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero, te amo con pasión, a Dios en mi oración imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, mi higiene a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, mi higiene a quien reclama mi corazón, piedad Buscaba mi alma con afán, tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente Tocaba yo la mujer pálida y bella, que en sueños me visita desde niño Para partir con ella, para partir con ella mi dolor Como en la sagra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre, donde iba a encontrarte lo ignoraba Pero tu alma, cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión Amémonos, mi bien, que en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten, quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento, en la fragancia del edad perdido Amar es amar, llevar herido, por un dardo celeste el corazón Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración Corazón, ¿por qué la tienes? Si con lo protestas, engañando, en palabras de mujeres, corazón no estás confiiendo Llora, corazón, corazón, llora, llora, corazón, corazón, llora. Cuando llora el corazón, es porque lo traicionando, eterno es robando, pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir. De ti nadie se conduce a ti, yo sabía que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. Corazón, ¿por qué la tienes? Si con otro pesa engañando. En palabras de mujeres, corazón, no estás confiando. Llora, corazón, corazón, llora, llora, corazón, corazón, llora. Cuando llora el corazón, es porque lo traicionando, eterno es robando, pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir. De ti nadie se conduce a ti, yo sabía que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. Yo sabía que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Qué labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toque en ese vals, porque me mata. Ella me lo cantaba, como ella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la valla me es igual. Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. Qué labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toque en ese vals, porque me mata. Ella me lo cantaba, como ella nadie más. Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo, de tu extraño mirar. Y esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. De mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde, cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones. Fueron los labios tuyos, música en mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores. Fueron los labios tuyos, mi destino fatal. En mi loca bohemia hay amada otras mujeres, con la sed infinita, del que quiere olvidar. Más siempre me atormentan, tus ojos soñadores, y nostálgicamente suspiro a la boca. Que de reminiscencias, hay en los sueños míos, crepúsculos enteros, he llorado por ti. Que aún están mis ojos, del llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí. Más siempre me atormentan, tus ojos sí.